Desde el año 1995 que funciona el Instituto Las Heras, están los dos niveles, jardín y primaria. Estaba aprobado curso preescolar conjuntamente con primaria. El otro día desde jefatura, las inspectoras, Mariana Sarmiento, que es la inspectora jefe de la región 10, y las inspectoras Silvia Britos y Sandra Ferreira, que son una de nivel inicial y la otra de primaria, nos llamaron para decirnos que tenían una linda noticia para darnos que por la cantidad de matrícula que teníamos y por las secciones, cantidad de secciones del jardín, nos iban a independizar el jardín. O sea que va a funcionar dentro del mismo establecimiento, pero va a tener otro número de 10 jef. Y lo que se divide también, por así decirlo, son las direcciones. En nivel primario continúa Martita Morena y en inicial voy a ser yo, Nani Grenada. Siempre veníamos trabajando en equipo y como funciona en el mismo establecimiento, no va a cambiar en nada. Solamente un poquito una cara, que no soy nueva porque soy parte de la propiedad de la institución, pero bueno, para un poco los papás que nos tengan de referentes por nivel. Pero esta es una escuela muy abierta y decidimos todos juntos y trabajamos todos en equipo, así que no cambia por suerte en nada. Yo le quiero agradecer mucho a Martita, que todos estos años desarrolló el trabajo de directora. Bueno, a partir de hoy vamos a estar trabajando juntas como siempre. Pero bueno, se lo quiero agradecer porque realmente hay que ser director de los dos niveles, con todo lo que conlleva lo pedagógico y a su vez toda la parte de papeles. Gracias.